Natalia Mañica Valle, hoy día es una de las artistas más importantes y cotizadas en los Estados Unidos en el mundo. Es bien de aquí, hecha bien de abajo, creciendo desde el pie, como cantaba Alfredo Zitarrosa. Voy a presentarles una parte del programa que puedo elogiar enfáticamente porque yo no sé ni cómo lo hacen. Me lo muestran cuando hay una idea respecto a un tema y yo siempre quedo como seguramente les ocurre a ustedes. Maravillado, porque son explicaciones sencillas, bien gráficas y muy animadas en el programa. Hugo Chávez es presidente de Venezuela desde el año 2000. Participó y triunfó en 15 elecciones democráticas nunca cuestionadas por ningún organismo internacional. Ganó en las presidenciales de 2000 y 2006 con más del 60% de los votos. Se lo acusa de impedir la libertad de expresión. Sin embargo, el 80% de las radios y de los canales de televisión son privados. Y solo el 9% pertenece al sector público. Chávez nacionalizó el petróleo, empresas eléctricas, de telecomunicaciones, siderúrgicas y cementeras. Durante su mandato, la tasa de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza pasó de un 20,3% a un 9,5%. Y el desempleo bajó de un 16,6% a un 7,1%. El índice de desigualdad entre ricos y pobres disminuyó en un 13,7%. Erradicó el analfabetismo de Venezuela. De Chávez se ha dicho mucho. Que es un dictador, censor, comunista, narcotraficante, terrorista, asesino y sexópata. Un verdadero monstruo, ¿no? Luego de que Saddam fuera eliminado y Osama Bin Laden dejara de aparecer públicamente, el nuevo enemigo público número uno de Estados Unidos pasó a ser Julian Assange, quien también se encuentra escondido sin saberse dónde está, aunque tiene una orden mundial de arresto por espionaje y por abuso sexual. Julian Assange es el director de Wikileaks, una página web que publica documentos secretos filtrados. Esta información es provista, según ellos mismos dicen, por disidentes chinos, periodistas, matemáticos, tecnólogos de empresas, la gran mayoría hackers de distintas partes del mundo. Esta semana Wikileaks filtró más de 250.000 cables y comunicaciones entre el Departamento de Estado y sus embajadas de todo el mundo. Se trata de la mayor filtración de documentos secretos de la historia. En ella hay desde información de planes militares, como los intentos de boicot estadounidenses por los juicios contra sus militares de Irak y Afganistán, o que China le sacaría apoyo a su aliado Corea del Norte, o el apoyo yanqui al golpe de Estado en Honduras. Hasta chusmerío entre gobernantes, como que Nicolás Sarkozy tiene un estilo autoritario, pero también tiene una piel fina. O Berlusconi, quien estaría sin fuerzas por las fiestas que organiza con mujeres. O que Vladimir Putin es autoritario y machista, pero sería el Batman ruso. Mientras que el presidente Dmitry Medvedev sería Robin. De Argentina, entre otras cosas, se dice que Macri tiene una visión maniquea del mundo y es extremadamente brusco. Y de Cristina, se pidió información sobre el estado de su salud mental. El grupo Clarín siempre sacó algún beneficio de los gobiernos de turno. Con Perón, se adueñaron del negocio de los avisos clasificados. La dictadura de Aramburu los benefició con créditos para que pudieran renovar sus imprentas. Videla le entregó el mayor porcentaje de la fábrica de papel para diarios, papel prensa. El gobierno de Menem lo dejó controlar Canal 13, Radio Mitre y Multicanal. Gracias a Dualde, en su breve presidencia, el grupo Clarín licuó sus deudas, evitó la quiebra y salvó su mayoría accionaria. Con Néstor Kirchner, fusionó sus operaciones de cable. Durante todos esos años, el grupo Clarín se transformó en un pulpo que abarca innumerables rubros. Posee diarios, revistas, canales en capital, canales de cable y canales del interior. Son productoras, operadoras de cable, radios, operadoras de internet, portales de internet, una agencia de noticias, además de otros negocios. Por estas animaciones y por el trabajo de producción que nos gusta hacer durante toda la semana, con un equipo del que estoy particularmente orgulloso y también muy, pero muy agradecido. Como toda la gente que nos respalda aquí en Canal 9, algunos viejos amigos, pero otras personas que recién hemos conocido en estos cuatro meses en los que hemos trabajado durante el 2010 en este canal. Y con todos estamos sinceramente muy agradecidos porque hay un clima, una manera de vivir la televisión que a nosotros nos entusiasma. Ha valido la pena traer algunos entrevistados que en el momento en que vinieron a bajada de línea eran posiblemente la nota de la semana. Vamos a recordar esos rostros, algunas de las voces y, por cierto, lo que dijeron de importante en nuestro programa. El diario Clarín tituló en estos dos o tres últimos días que usted había declarado que había hecho el traspaso, había firmado, no estando presa. No estaba dentro de una prisión, no estaba dentro de una cárcel, pero estaba amenazada desde la muerte de mi marido. Fue el 2 de noviembre que usted conoció a Mañeto. El 2 de noviembre. ¿Cómo fue ese encuentro? Nosotros fuimos, los padres de mi marido y su hermano, a un lugar del diario La Nación, que es un lugar muy amplio. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida a mi hija y yo. Y no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento. Porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de seis años de mi vida. Ese hombre tenía toda la violencia del poder. Dígame, Mauricio, que van a hacer mañana cuando tengan 27 establecimientos ocupados, ¿qué va a hacer el gobierno de la ciudad? Lo mismo hemos dicho hasta ahora. Que los 180 días de clases se van a cumplir, no los voy a recibir. Pero no le parece que sería imponente, Macri, vengan, pasen, hablemos. Tienen que recibir frente a estas proclamas, insisto, antidemocráticas. Pero no importa, o sea, se ha utilizado algo sagrado, como tiene que ser la educación pública para todos, para hacer protestas en escuelas donde están los obreros adentro. Los muchachos deben estar pensando, si es sagrado, cuidanos el ámbito donde tenemos que estar. Y lo estamos haciendo. Yo quisiera que cada uno de nosotros en calma, sobre todo los que somos medio veteranos ya, hiciéramos una lista de la gente que conocemos o que conocimos, no que nos contaron, sino que conocimos que se convirtieron en cadáveres antes de tiempo. Y ahí vamos a ver los riesgos, cuál es la jerarquización de riesgos. Ahí nos vamos a dar cuenta de que primero hay que cuidarse al cruzar la calle, después que hay que cuidarse de la familia y de los amigos, después que hay que cuidarse de uno mismo, de no deprimirse, suicidarse, y después el ladrón. ¿Sabes cómo estoy haciendo, discutiendo mi contrato? Cuando haya que renovar el sueldo, voy a hacer pedido, y me lo han aceptado, una especie de combinación entre el INDEC y una consultora privada. Yo no sería honesto si le digo que creo en el INDEC. Bueno, pero para usted está muy bien lo que está haciendo. Pero es una cuestión personal y particular en la cual usted va a tener un aumento por encima del que sería. Pero si yo le creyese al INDEC, yo tendría necesidad de... Nuestro primer programa del 2011, Julio. Increíble, ya en el 2011. Estamos en marcha otra vez. La verdad que muy contenta, muchas gracias. Muy agradecidos a los amigos que nos han permitido que seamos invitados a continuar con el programa durante estos meses del verano. Bueno, normalmente los programas políticos no aparecen en este tiempo, pero para nosotros es una magnífica oportunidad porque el país sigue andando, y discutiendo, y soñando, y lo vamos a poder documentar cada domingo aquí en nuestro programa. Gracias, Julieta. Gracias a vos, doctor Hugo. Amigos, nos reencontramos. Gracias a Dios, la próxima semana. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.